Hola, hola, ¿qué tal amigos de Coster World MX? En esta ocasión hablaremos sobre el destino de las atracciones de la Fue de Chapultepec. Recordamos que la Fue de Chapultepec fue cerrada en septiembre de 2019 debido al trágico accidente en la montaña Rosa Quimena y a partir de esto tuvo que cerrar y vender sus atracciones que le pertenecían y algunas otras que le pertenecían a la Ciudad de México. Así que vamos a ver qué ha pasado con estas atracciones y dónde están, cuál ha sido su destino. Así que acompáñenos. Comenzamos con la trágica protagonista de esta historia, la montaña rusa Quimera. Esta montaña rusa fue la primera en ser vendida y fue vendida al Parque Indiana Beach, un parque estadounidense ubicado en el estado de Indiana. Esta montaña rusa Quimera ya se encuentra armada en sitio después de un largo proceso de rehabilitación y está a la espera de los trenes, los cuales aún no se saben si van a ser trenes nuevos o trenes rehabilitados. En este mismo parque adquirió más atracciones, las cuales de hecho salieron en una caravana una noche de septiembre del 2020. Estas atracciones fueron el Cóndor, la Nabo de China y el Tren Constituyentes, además del Payaso Loco que salió después. En cuanto a estas atracciones, el Tren Constituyentes o el Tren de Cantinflas fue de los primeros en ser rehabilitado y estar operando, ya que después de pintarlo de un bonito color azul, estaba operando desde el año 2021 en Indiana Beach. En cuanto a la Nabo de China, el Cóndor y el Payaso Loco se vieron desarmadas en Indiana Beach en sus terrenos, sin embargo no se sabe nada respecto a ellas y pues ya tampoco se ha visto, no se sabe si fueron vendidas o serán para este parque o otros parques. Hablando de otros parques, Cascabet fue vendida al parque hermano de Indiana Beach, Niagara Amusement Park & Splash. Cascabel pues ya estaba en proceso de ser armada o fue anunciada para este parque de Niagara Amusement Park, pero pues ya pasó casi un año y no se sabe nada al respecto sobre qué vaya a pasar. Sospechamos que está en proceso de rehabilitación para que pueda operar con plena seguridad e incluso modernización, así como le van a hacer al modelo similar de Knott's Burry Farm. Continuando con atracciones grandes o montañas rusas, vamos a Ratón Loco. Este Ratón Loco fue enviado a Holanda y está próximo a abrir después de un largo proceso de rehabilitación, el cual incluyó una pintura nueva para las vías, rehabilitación y temática nueva. Ratón Loco está en el parque Aventure Park Helldons en Holanda. Va a abrir próximamente como Rider Street, está a punto de abrir, ya está armada, únicamente faltan los trenes para que pueda operar. De igual forma, en Holanda acabó el Power Tower. Esta atracción, esta torre de caída libre, fue comprada por un empresario de ese país, sin embargo no se sabe actualmente qué fue de esa atracción, si ya fue vendida o sigue todavía en posesión de ese empresario. De vuelta en México, aquí también quedaron algunas atracciones. Por ejemplo, el Tren del Amor fue vista desarmada en Selva Mágica. Ya lleva ahí casi dos años y no ha pasado nada, no sabemos qué vaya a pasar. Sin embargo, el Torbellino ya está funcionando y es la nueva atracción de Selva Mágica después de año y medio abrió, durante el cual hubo un proceso de rehabilitación y está a punto para que opere con plena seguridad. De igual forma, en México acabaron algunas atracciones chiquitas, como puede ser el simulador Julio Verne. Esta atracción fue adquirida junto con Laberinto y Bungie por un feriante mexicano, el cual opera normalmente por el Estado de México, así que posiblemente lo hayan visto. Ahora, en cuanto a juegos que estaban en la Freya Chapultepec y le pertenecían al gobierno, como son las sombrillas, el avión del amor, el martillo, la licuadora, el látigo, las tacitas y la montaña rusa, bueno, todas estas, a excepción de la montaña rusa, se encuentran desarmadas en el predio que era ocupado por la Freya Chapultepec, en el cual está siendo construido Azclán, y la montaña rusa fue totalmente destruida para darle paso a este nuevo proyecto Azclán. Así que bueno, este ha sido el destino de algunas, no todas las atracciones de la Freya Chapultepec, faltan algunas, como por ejemplo, Burbujas Enrique, este modelo Watermania de San Perla, pues realmente no sabemos dónde acabó, así que pedimos su ayuda, por si ustedes saben de algún destino, de alguna atracción que no se haya mencionado, qué ha pasado, qué pasó, y podemos investigarlo y adquirirlo o añadirlo en otro video. Así que muchas gracias por vernos y cuéntanos qué es lo que opinas. ¿Te volverías a subir a esta montaña rusa quimera después de este proceso? ¿O te volverías a subir a alguna atracción similar que ya ha sido rehabilitada y está a punto de abrir? Cuéntanos todo en los comentarios y muchas gracias por vernos, nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!